A pesar de la derrota de ayer ante el Cartaginés, la dirigencia del Zapriza fue clara, al manifestar su total apoyo al cuerpo técnico actual. El puesto de Roy no está en duda aquí. La verdad no, la verdad no. Siento que eso le da tranquilidad al cuerpo técnico para buscar soluciones a corto plazo con el tema de los resultados deportivos. Según Roy Meyers, él no va a renunciar a su estilo de juego en los próximos partidos, ya que considera que su equipo no está jugando mal. Yo insisto y creo firmemente que está más cerca uno de ganar si trata de jugar bien, del pie a pie. Es un equipo grande que no está acostumbrado a eso, la gente presiona y sabiendo que tenemos que ahora sumar para meterle de lleno a otra vez en la clasificación. Zapriza inició hoy mismo su preparación para el choque del miércoles ante Punta Arenas.